Enviamos el corrión por acá de la costurera, compadre El compa Raúl y toda la gente por ahí de compas Ahí le va el corrión, compadre, de esta P1 Augusto Y dice más o menos, así Jugaba con carrito de madera A un buen juguete no había de veras Y el día 25 de diciembre en su arbolito no había sorpresa Al 6 de enero él se esperaba, pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre, cosiendo ropa, no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas, porque su madre se las cosía La marca de su pátano parcheado, con maquinita se la ponía La costurera había sufrido, pero adelante sacó a su hijo A los 10 años ya se imaginaba, lo que entre y altos había parido A una doble rodada 87, ya le montaba, siendo muy breve Fue la herramienta que le dio a su padre, a quien empezaba a hacer billete Por su carácter, ya no era un niño Pa' defenderse, ya tenía estilo Y para chandear o tal vez jalarle El abagallo va con los gringos Les pintó bien el cuadro y buena oferta Porque en su trato no había sorpresa Se hizo proveedor en cantidades, de lo que mueve Ahí sacó suelta, o si era un trampa, a que cayera Pero el venado, lleva a la escuela La cáscara del mango mexicano A los gabachos, hice la pela Una bolsita y dos julios seteltas Prende un cebaco, hielo más abierta Con musiquita vieja se amanece Viste a la embola, saca la vuelta Dos, tres palabras y soluciona Se pone quieto, o quiere fronca Se la pone fácil pa' que se arreglen Pero a rateros, nunca perdona Ay, me disculpan lo maleducado Porque al muchacho, lo he presentado Yo solo sé que se pone en sombrero Cuando se llega, el mes de mayo Tiene a su padre, y lo respeta Tiene a su madre, que lo aconseja De aquí pa' el real, por su cuenta corre Y ya no sobra, la costurera Quedamos con la costurera, compañero Saludote viejo